Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de escoger al ganador con aplausos solamente. Entonces, vamos a pedirle por favor a David que se ponga al frente. Amplausos para David que nos cantó. ¿Y cómo es el de Mar Anthony? Muchas gracias. Un pasito para atrás. Un pasito al frente. José Pablo que nos cantó. No lo beses que Alejandro Fernández. Un pasito para atrás. Oiga, Fausto, mirámosle a los participantes que no aplaudan sobre nuestro participante. Porque se están golpeando ustedes mismos. No, no, en serio, no, no importa. Pero no debes hacer eso, estás en una competencia. Bueno, un aplauso, bueno, un pasito al frente. Laura, que nos cantó. Yante Valvide. Un pasito para atrás. Un aplauso para Esteban. Un aplauso para Esteban. Un aplauso para Esteban, es la mujer. ¡Un aplauso para este lado. Un pasito al frente, Lidia. ¡Lidia! 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 ¡Gracias por ver el video!